La Dreamcast es una de las consolas más infravaloradas, más olvidadas y con menos duración en el mercado de la sexta generación de videojuegos. La consola de SEGA estuvo muy adelantada a su tiempo y tristemente la mandaron a un rincón. Y al ser así de misteriosa, ésta tenía que tener un iceberg. Acompáñame a ver los misterios, curiosidades y demás de la Dreamcast. Antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido. Sin más que decir, yo soy Chris y bienvenido a la galaxia de los videojuegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 9-9-1999 Esto es un dato muy sencillo, pero curioso. Es la fecha de lanzamiento de la Dreamcast en Norteamérica, que fue el 9 del 9 de 1999. Y curiosamente, su precio de salida, que fue de 199 dólares. Algo muy curioso. Shinmue Fue un juego de mundo abierto lanzado en 1999. Es uno de los juegos más costosos para la compañía del erizo azul, pues aunque sus ventas fueron de un millón de copias y es el cuarto más vendido de la consola, este juego contaba con 4 GD-ROM, discos creados por SEGA. Lo cual era muy costoso, pues para que SEGA tuviera una mínima de venta, se tendría que haber comprado dos copias del juego, pero igual es uno de los juegos más queridos y que cuenta con tres partes muy buenas. Rumble Pack Es un periférico para el control de la Dreamcast, que daba una sensación de vibración muy parecida a la de la Nintendo 64, pero la de Dreamcast utilizaba la energía del control, mientras que la de Nintendo 64 utilizaba pilas. Muchos usuarios mencionan que era muy incómodo de usar, pesaba mucho y que el control se volvía muy pesado. Pero para otros les encantaba este periférico, decían que el control estaba perfectamente bien, además de que es compatible con todo el catálogo de la Dreamcast. SEGA SPORT DREAMCAST Fue una consola de Dreamcast de edición especial, más específico la edición de SEGA SPORT, la cual era exclusiva de América y que contaba con dos juegos de la serie SPORT. Esta consola era igual que la original, solo que se caracterizaba por estar de color contrario al blanco. Tanto consola como el control eran de ese color, la caja también era totalmente diferente a la original, y ahora es una de las piezas más difíciles de conseguir, y muy caras. SEGA NET Era un servicio en línea que se estableció desde la SEGA SATURM en Japón, pero con la llegada de Dreamcast, este servicio se estableció en todo el mundo, llegando con un periférico que daba internet a la consola. Con SEGA NET podrías ser capaz de conectar tu consola internet, con diferentes GD ROMs, podrías disfrutar de juegos y jugar en línea. Era muy popular en el año 2000, pero lamentablemente por las bajas ventas de la Dreamcast, este fue desconectado a un año de su publicación, durando solo 11 meses, dejando un servicio adelantado a su época. Demo Disc Los discos demo eran como el nombre lo indica, discos que contenían demostraciones de varios juegos que saldrían en la Dreamcast, y que se podían adquirir en la revista oficial de la consola. Donde podrías encontrar diferentes títulos, como el de Rayman, Tomb Raider o Sonic. Existieron más de 12 discos demos que contenían varios títulos populares. Además, las versiones europeas y japonesas también tenían sus demo discs. Lamentablemente, el crecimiento de PlayStation 2 dejó muy poco contenido para Dreamcast, y más por su baja popularidad, terminó por dejar los demo discs. Seaman Si ya eres conocedor de algunos misterios de videojuegos, sabrás quién es Seaman, y si no lo conoces, te lo presento. Este era un juego de mascota virtual lanzado para la Dreamcast en 1999. Este juego era un poco bizarro, con un humor ácido y extrañamente es un juego muy querido y popular, pues trataba de cuidar a un pez con cara de humano súper realista. Fue el tercer juego más vendido de la Dreamcast en Japón, y también gracias a su popularidad, contó con una edición especial de la consola, una de color naranja. Algo curioso es que este juego ocupaba mucho el adaptador de micrófono de la Dreamcast, y donde le podías enseñar palabras al extravagante pez. Modificaciones Este punto nos habla de que en el año 2000, SEGA tuvo muchos problemas con un grupo de internet. Este grupo pudo descifrar el firmware de la Dreamcast. Descubriendo que la consola podría correr juegos de CD, solo colocando el GD en una PC, y pasando los archivos al CD-ROM. SEGA cerró más de 60 sitios web donde almacenaba estos archivos, y tuvo una alianza con varias páginas de compra, como eBay, para cerrar la subasta de estos juegos. Se tuvieron muchos problemas, pero por la capacidad de los CD-ROM era imposible pasar todo el catálogo, algo que alivió a SEGA en cierto modo. Aunque eso no detuvo a los grupos de internet. B.M.U. La BMU, o mejor conocida como la Visual Memory Unit, era una unidad de almacenamiento para la consola de SEGA, pero a diferencia de las memorias que existían, esta tenía más funcionamientos que solo guardar tus juegos favoritos. Pues se podía ocupar como un accesorio adicional en diferentes juegos, ya sea mostrando el mapa, mostrándote ayuda o alguna pista de los juegos. SEGA quería que este periférico fuera también una consola de minijuegos, y también algo muy portátil. Así que crearon clásicos como el Chao Adventure, que podías encontrar en Sonic Adventure. Algo curioso es que la memoria se debe colocar en el control, como el Rumble Pack, a diferencia de las otras memorias, que habitualmente se colocaban en la consola. BLEEMCAST BLEEMCAST, o simplemente llamado BLEEM, era una serie de juegos de Playstation 1 adaptados para la Dreamcast, mejor dicho, un emulador oficial. El plan era que la consola de SEGA pudiera correr cualquier título de la Playstation 1, pero por problemas técnicos, se pensó en solo sacar 100 títulos populares. Pero igual, las dificultades técnicas y los costes no lograron hacer esto, entonces empezaron a sacar discos con un solo juego de play, como Gran Turismo 2, Metal Gear o Tekken 3. Sony no pudo hacer nada, pues los jueces no veían esto ilegal, por lo que la compañía se libró totalmente. Pero los costes legales eran tan inmensos, que BLEEM tuvo que cerrar, dejando todos los proyectos abandonados. Curiosamente, cuando la página oficial cerró, esta mostraba a un Sonic llorando con una pequeña flor en una lápida que mostraba BLEEM 1999-2001. Track 1 Burning En este apartado se refiere a que cuando tú colocabas un CD-ROM en un reproductor de música de CD, este se saltaba la pista 1 del disco, ya que pesaba 1 GB, y reproducía la pista 2. En esta se podría escuchar que no reproducieras este disco en un reproductor de CD normal. Cuando pasaron los años y se pudo reproducir la pista 1 en alguno de estos componentes, esta empezaba a tocar un sonido horriblemente, como una estática o chillido, y que duraba 112 minutos. Dicen que no es muy recomendable escuchar este ruido en alto volumen, pues puede dañar las bocinas o hasta tus oídos. Atención, pondré un poco del sonido, pero te recomiendo que bajes el volumen. Este es el sonido. Si tú quieres escuchar el sonido completo por alguna extraña razón, te dejo el link en la parte de abajo. Windows CE Se dice que el sistema operativo Windows CE era el principal sistema operativo de la Dreamcast, esto para dar promoción a Microsoft con su nuevo Windows, y entrar más al mundo de los videojuegos. Aunque al final Sega decidió ocupar su propio sistema para su consola, aún los desarrolladores podían ocupar su kit para ejecutar los juegos con Windows CE, pero esto nunca se ocupaba, pues nunca le vieron el caso y era muy frustrante de desarrollar. Varios juegos que utilizaban Windows CE eran Sega Really 2, Resident Evil 2 o Tomb Raider Chronicles. Naomi Naomi es un sistema arcade lanzado en 1998, es conocido como la hermana mayor de la Dreamcast, pues estas comparten mucho de sí, tantas varias especificaciones técnicas como varios juegos. Aunque Naomi es mucho más potente tanto en memoria y sonido, pues esta fue diseñada por Arcade, y Dreamcast es como una versión casera de esta. Algo a destacar es que Naomi ha tenido varias sucesores, mientras que Dreamcast se quedó en el 2001. Sega Square fue un juego de puzzle lanzado en 1998, originalmente para Windows y una versión de página web, pero su versión más popular fue en la llegada de Dreamcast. Pero es de los juegos más olvidados y extraños de conseguir de la consola, pues este no fue vendido comercialmente, solo podrías adquirirlo encontrándolo en los discos de las revistas de Dreamcast de Estados Unidos y Europa. Más específico en el Sega Smash Pack volumen 1. Las versiones de Dreamcast y PC contaban con un modo donde podrías jugar con otro jugador, mediante email, dando resultado a un crossplay entre los de PC y Dreamcast. De nuevo, una consola adelantada a su tiempo. Broadband Adapter Como lo expliqué en el punto de la Sega Net, este era un adaptador de banda ancha que proporcionaba internet a tu consola. Fue lanzada en el año 2000 en Japón y 2001 en Estados Unidos. En Europa jamás salió este periférico. Lamentablemente, fue lanzado en los últimos días de la Dreamcast, por lo que sacaron muy pocos modelos y ahora es uno de los accesorios más cotizados para los coleccionistas de la consola. BULGARD THE BIKING BULGARD THE BIKING es un juego de acción arcade con un buen toque clásico de los años 80. Fue lanzado para consolas actuales y PC en el año 2013. Lo que destaca en este iceberg es que uno de los desarrolladores del juego, con permiso de la compañía, portió BULGARD THE BIKING para ladrincas. Y es totalmente jugable, dando a entender que es uno de los pocos juegos que actualmente sacaron para Dreamcast. Es un juego lanzado en 1999 en la Naomi y portado para Dreamcast en 2001. Podría decirse que es una especie de parodia spin-off de House of Death, con la especialidad que en vez de usar armas debíamos utilizar la mecanografía para atacar a los zombies, utilizando un periférico en forma de teclado que se colocaba en la Dreamcast y que obviamente podrías escribir. Este juego tuvo una reacción positiva en el público por el cambio tan drástico e innovador de la franquicia. Fishing Controller Este era un periférico en forma de caña de pescar para el juego de SEGA Bass Fishing. Este control es el único periférico oficial de una caña de pescar para una consola de videojuegos. Además de que contaba con un sensor de movimiento, por lo que no solo podrías jugar pesca, sino muchos más títulos como el Sol Excalibur o el Virtual Fighting 2. Este control no era compatible con la memoria BMU. Curiosamente, SEGA trajo los sensores de movimiento mucho antes que la Wii. De nuevo, y no me cansaré de decirlo, una consola adelantada a su época. SEGA GAGA Este es un juego descrito como un simulador de SEGA que fue lanzado para Dreamcast en 2001, donde jugaríamos como SEGA TARO y tendríamos que ayudar a SEGA para poder dominar el mercado de videojuegos y luchar contra su nemesis DOGMA. En este juego se tenía que luchar con empleados, personajes de videojuego y más. Este título era una sátira a toda la industria de los videojuegos, y existían muchas referencias, en especial a Sony y al PlayStation 2. Dreampeed Dreampeed es una aplicación para el Raspberry, que permite cambiar las conexiones de internet de modem a alguna de Wi-Fi o Ethernet. De una muy buena velocidad, esto con la finalidad de que la Dreamcast vuelva a estar en línea y pueda conectarse a internet. Lamentablemente, no todos los servicios que ofrecía en el año 2001 están disponibles ahora, por lo que el acceso es muy limitado. Aunque, desde 2019, es compatible con varios juegos, como el Sonic Adventure, Phantasy Star o Zamba de Amigo. Carose Este es un juego shooter de vista vertical lanzada para la recreativa de SEGA, Naomi, en 2006, en Japón. Y este juego es curioso, y está en este iceberg, porque fue el último juego porteado oficialmente para la Dreamcast, exclusivo para Japón en el año 2007, años después de que la consola ya estaba en el olvido. Y, actualmente, existe una adaptación no oficial en inglés de este juego. Atomis Wave Esta es una placa de arcade que estaba bastante basada en Dreamcast, pues esta contenía diferentes cosas de la misma. Esto, obviamente, para ahorrar recursos, puesto que a SEGA no le fue muy bien con Dreamcast. Compañías como CNK decidió dar juegos para esta placa. SEGA y CNK hicieron una unión para brindarle juegos como Metal is Look exclusivos para esta arcade. Y, lamentablemente, pasó lo mismo que Dreamcast. Hello Kitty Dreamcast Esta es una Dreamcast de edición especial de Hello Kitty para el sector femenino gaming, siendo exclusiva de Japón. Contando con dos colores, rosa y azul transparente, la cual venía muy bien equipada, con una consola, un mando, su VMU, su teclado y dos juegos de Hello Kitty. Y, actualmente, es de las piezas más cotizadas de la extinta consola de SEGA. Y, bueno, Bandera, este fue el video de la semana. Espero les haya gustado. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este tipo de contenido de un iceberg. Entonces, tuve la oportunidad de poder hacerle la Dreamcast. Antes de que se vayan, les quiero dar muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Ya somos 130 suscriptores en el canal. Yo sé que es muy poquito, pero para mí es muy, muy especial. Y les quiero dar gracias a ustedes porque sin ustedes no hubiera hecho nada. Nada en absoluto. Así que se los agradezco muchísimo. Y, qué bueno, espero les haya gustado este formato de video. Este video, creo que es el más largo que he hecho. Así que, espero le den mucho apoyo. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para mucho más contenido. Que se vienen muchísimas cosas buenas en el canal. Cuídense. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.